¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esta es la información del fin de semana. Recuerda que hace un par de meses se declaró desierta la licitación para construir la refinería de Dos Bocas y dijo el presidente que la harían Pemex y la Secretaría de Energía. Pues resulta que siempre no. Este fin de semana el presidente informó que se hará una inversión de 8 mil billones de dólares para que en un lapso de tres años esté lista la refinería que ya está tiene sitio de internet. Se adjudicó el contrato de manera directa a un grupo de empresas entre las que destacan Ica Fluor y Samsung. Así que los ingenieros mexicanos de Pemex tendrán que esperar su oportunidad. La semana pasada Marcelo fue a El Salvador a entregar 30 millones de dólares y comenzar allá el programa Sembrando Vida. Bien, pues ahora tocó el turno a Honduras y su presidente Juan Orlando Hernández, quien fue recibido en Inatitlán, Veracruz, por el presidente López Obrador. En ese marco, el canciller Ebrard reiteró que se entregarán 30 millones anuales a cada uno de los tres países del Acuerdo para el Desarrollo de Centroamérica y que el dinero va a salir del Fondo Yucatán, que ya existe en el presupuesto federal. Pero ¿qué le parece a usted? ¿Será gasto o será inversión? Mientras México está preocupado por invertir en Centroamérica, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Donald Trump y con ello se le liberan 2.500 millones de dólares para comenzar la construcción del tan mentado muro en la frontera con nuestro país. Habrá apelaciones al fallo, pero por lo pronto ya puede iniciar. Y hay que reconocer una cosa, ¿eh? A nadie le cae bien Trump. Eso puede ser. Pero hay un hecho. 83 kilómetros existen de muro actualmente y ni uno se ha hecho en la administración de Donald Trump. ¿Sabe quién lo empezó? Nuestro amigo Bill Clinton. Ha seguido dando de qué hablar el asesinato de dos israelíes ocurrido la semana pasada en Plaza Arts Pedregal. A todos nos ha impactado. En primera, por la facilidad con la que los asesinaron a quemarropa dentro de un restaurante a plena luz del día, lo que cada vez es menos raro, desgraciadamente. Pero sobre todo por el hecho de que por lo menos uno de los dos, los dos eran criminales, pero a uno lo buscaba la Interpol a nivel mundial. Es un tema más que de seguridad ciudadana de migración. Y la pregunta es, ¿cuántos más de este tipo andan entre nosotros? ¿Tenemos manera de saberlo o no? Y cerramos con esto, que es una locura en el buen sentido. Este fin de semana, el mundo de los videojuegos tuvo su atención puesta en Nueva York, donde se llevó a cabo la primera copa mundial del juego top de la marca Epic Games, el muy famoso Fortnite. Se repartieron 30 millones de dólares en premios en un fin de semana. Hubo diferentes modalidades y no más para que se dé una idea. En la competencia de parejas, los ganadores fueron dos chavos de 16 años y cada uno se llevó millón y medio de dólares. Hubo youtubers mexicanos por ahí, muy famosos, Whatever Tomorrow y Dungeon Cat. Y no les fue nada mal, una locura. Ahí está la información del fin de semana, pero mucha atención para los próximos días con estos temas. Por una parte, el huachicoleo en Puebla que no cede y los primeros enfrentamientos muy graves con la Guardia Nacional, la lucha jurídica contra el muro de Trump, la seguridad en la Ciudad de México después de un fin de semana tan complicado y también la ley de extinción de dominio. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx